Música Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Politics Center Academy Today Transmitiendo desde la sede de Florida Global University Por acá, por Miami, Florida Hoy tenemos a un invitado muy especial Primero es un filósofo Es doctor en ciencias políticas Es un experto en Hegel Que hoy en día hay que como que buscar los especialistas en Hegel Así como un poco con pinzas ¿Verdad? Y ha desarrollado una carrera académica Y de investigación Que en realidad lo convierte en un hombre indispensable En el campo de los estudios de filosofía en general Y de filosofía política en particular Me refiero a mi querido amigo El profesor José Rafael Herrera Bienvenidos José Rafael Hola Alejandro, muchísimo gusto Un placer estar con ustedes hoy Bien Hoy vamos a tratar un tema Que va y viene Que muchos nos lo planteamos Muchos los utilizamos Muchos los utilizamos como elemento crítico Muchas veces también se utiliza como un elemento definidor Muchas veces se utiliza como un justificador Hasta cierto punto De procedimientos y de decisiones Y de actitudes Hacia lo social y hacia lo político Me estoy refiriendo al liberalismo Y el liberalismo en este caso En particular Lo queremos acotar al caso Del liberalismo en las Américas Entonces Hablamos del liberalismo Hablamos del liberalismo político Hablamos del liberalismo económico Hablamos de neoliberalismo Cuando lo asociamos a capitalismo salvaje Etcétera Entonces Hoy invitamos a nuestro querido profesor José Rafael Herrera A conversar sobre El liberalismo Y a dar algunas pistas Algunas luces Sobre el término Y por supuesto Sobre su significado José Rafael ¿Qué es el liberalismo? Es una doctrina Es una filosofía Es una idea Es una forma de ver el mundo Es una forma de justificar el mundo ¿Qué es el liberalismo? Sí Bueno El liberalismo es una doctrina Justamente es eso No es una filosofía Porque la gente generalmente confunde La filosofía con la doctrina Y esto es un grave error Entre otras cosas Porque la filosofía es esencialmente crítica Es pensamiento crítico Es objeción Y por lo tanto Todo dogma Toda Toda forma de adoctrinamiento Le resulta un poco picante a la filosofía Es como una piquiña ¿No? Que le produce Y que hace por supuesto Que inmediatamente Para la filosofía surja el pero Dice pero tal cosa De manera que Quien acepta las reglas del juego En el caso específico Del liberalismo Está dispuesto Digamos a aceptarlo Como forma de vida Como un modelo Digamos De ser De actuar Y de pensar Que fundamentalmente Se basa En cosas Que provienen Del sentido común Por ejemplo El liberalismo Parte de la idea De que la Lo que originó la sociedad Son los individuos Y no la sociedad Como históricamente ocurrió Por cierto Es decir La sociedad romana El imperio Bueno primero La república romana Y luego el imperio Gestaron las leyes Para que los individuos Como tales Tuviesen derecho Pero En esta especie Como de fórmula Casi casi Matematizante Del liberalismo Resulta que fueron Los individuos Quienes Aisladamente Se fueron reuniendo Y comenzaron A establecer Normas De comportamiento Para salir De lo que se llama El estado De naturaleza Y fundar Un estado Digamos Social En el que Los individuos Por supuesto Debían tener La prioridad Frente a las instituciones Y especialmente Frente al estado Digamos que Lo que Lo que hace Atractivo El liberalismo Para nuestra época Para nuestra sociedad Actual Es justamente Esta Yo tengo Digamos La posibilidad De Tomar Acciones Pensamientos Decisiones Que me competen A mí En lo particular Pero Digamos Que Eso No evita No obsta De ninguna manera Como tú decías Al principio Que existan Distintas Maneras Diversas Formas De concebir El Liberalismo Y esta Yo creo La de Las libertades Individuales Las libertades Civiles La posibilidad Que yo tengo De decidir Mi propio destino Es tal vez Es tal vez La más Atractiva De Las Formas Doctrinarias Que presenta Esta Esta Concepción De la vida Perfecto Mira Este José Rafael Si Me llama Poderosamente La atención Esto Lo que refiere Es de El posicionamiento Del individuo Frente al Estado Esa Relación Esa Interrelación Permanente Dinámica Que 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 deviene De paso En un Frágil Equilibrio En esas Relaciones Y en esas Posibilidades De intermediación Que se da Entre Individuos Grupos Organizaciones Y Estado Este En Aras De 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 Afirmado Por Tien Donde El Protagonista Del Liberalismo Es El Individuo Y Ese Individuo Entonces En su En sus Procesos De Interrelación De Relación De Planteamiento De Interconexión Como lo Querramos Llamar Frente Frente Al Estado Siempre Siempre Reclama En primer Lugar Que Deben Sobrenadar Que Deben Como que Dar Al Margen De Toda Posibilidad De Quizás De Menos Cabo De Regulación Extrema Los Derechos Como bien Tu señalaste Los Derechos Naturales Pero En un Segundo Lugar Ahorita Me viene Inerariti Que Es uno De Los Teóricos De La Democracia De Estos Últimos Tiempos Y Dice Que Precisamente Esa Esa Complejidad Que Se da En el Mundo Contemporáneo Con respecto A las Relaciones Del Hombre Del Individuo Con El Estado En Función De Mecanismos De Interrelación Directa Que Lo Posicione En Función De Sus Intereses Frente Al Estado Esa Ese Posicionamiento Esa Complejidad Que Hoy En Día Soporta Las Relaciones Vamos A Llamarlas Democráticas Entre Sociedad Y Estado Pueden Encontrar Efectivamente Un Fundamento Oponen Al Liberalismo En Entiendes O Se Constituye En Una Crisis El Liberalismo O Es El Liberalismo Una Base Para Para La Emergencia Esa Complejidad En Las Relaciones Democráticas Entre Individuos Grupos Interés Y Estado Bien Bien Compleja La La Pregunta Tiene Digamos Varias Aristas Bueno Pues Yo Yo creo Que Es decir Estamos En Una En Una Sociedad Tan Digamos Escindida Tan Rota Que Pareciera Que Hemos Perdido Un Poco El Horizonte De Lo Que Efectivamente Es El Estado La Gente Piensa Que El Estado Es Una Especie De Organismo De Meras Instituciones Es 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 Otras Palabras Confunden Al Estado Con El Gobierno El Gobierno Es El Que Tiene Las Instituciones Digamos El Estatus Que Pero El Estado Es La Provia Sociedad Es Como Como Tú Decías Hace Un Momento Son Los Individuos Son Los Grupos De Base Son Las Corporaciones Es 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 Todo El Complejo El Tejido De La Sociedad Que Digamos Corona En Esta Especie De Institucionalidad Que Es La Sociedad Política Entonces Lo Que Conforma Lo Que Lo Que Hace Posible La Existencia De Un Estado Es La Sociedad Civil Es Es La Condición De Ciudadanía De Los Individuos Y La Sociedad Política Que Ya Digamos El Brazo Institucional Gobernativo El Ejecutivo El Legislativo Etc Bueno Pero Como Estamos Decir Yo En Un En Un 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 Y Esto Por Cierto Forma Parte De Una Una De Las Vertientes De Las Corrientes Del Pensamiento Liberal Que Es Aquella Que Sostiene Que Mientras El Estado Sea Más Pequeño Más Reducido Y Se Ocupe Solamente De Lo Mínimo Es La Sociedad Perfecta Es La Sociedad Que Le Da Las Grandes Libertades A A A Los Individuos Para Que Puedan Desarrollar Su Propia Voluntad Sus Propias Apetencias Etc Bueno Vivimos En Esa Sociedad El Asunto Es O La Pregunta Que Digamos Desde La Filosofía Habría Que Hacerle A Quien Piensa En Esa Dirección Es Hasta Qué Punto El Individuo De Hoy En Día El Digamos Ciudadano Común El Ciudadano De a Pie Del Presente Es Tan Efectivamente Él Como Él Se Lo Imagina Es 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 Hasta Qué Punto No Forma Más Bien Parte De Un Modelo Digamos Construido En Una Cadena De Montaje Todo Mundo Quiere Tener El Iphone Todo Mundo Quiere Tener El Ferrari Todo Mundo Quiere Tener Digamos La Última Moda Es 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 Un Hombre Realmente Que Mientras Más Se Considera Individual Más Masificado Es Porque Lo Que Precisamente Ha Perdido Es Su Condición De Libertad Lo Que Estamos Perdiendo Es Eso Es La Posibilidad De Tomar Decisiones Por Cuenta Propia Y Más Bien Seguimos Patrones De Comportamiento Estilos De Vida Que No Tienen Nada Que Ver Con Una Visión Realmente Liberal De La Sociedad Si Yo En Días Pasados Pensaba Precisamente A Propósito De Esto Hasta Que Punto El Individuo Es Su Discurso Hasta Que Punto El Individuo Se Desdefine A sí Mismo Como Ciudadano Y Se Define En Función De Su Discurso Y Además De Su Discurso Diluido Además En Una Más Media Que Que Muy Poco Comprometedor Porque La Responsabilidad Prácticamente No Existe Como Individuo Como Ciudadano Y Por eso Yo Pienso Que Estamos En Una Difícil Encruciada Por eso Hablaba Yo De Decisión De Desgarramiento Porque Si Vemos El Mundo Oriental De Hoy en Día El Mundo De Rusia China Los Países Asiáticos En General Que Son Unos Países En Los Cuáles Digamos Las Autocracias Han Sido Siempre El Gran Enemigo De Occidente Esa 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 Fue Precisamente Por eso Que Surgió Grecia Grecia El Mundo Griego La Civilización Griega Surgió Para Defender Para Defenderse De Esta Especie De De Pesadilla Que Significaba Servirle A Los Persas Servirle Como Si Se Tratara De Bueno Una Alfombra Tendidas En El Suelo Hay Una Famosa Película Los Tres Cientos Que Da Cuenta Precisamente De Esa De Esa Situación Bueno Por Un Lado Tenemos Eso Porque Es que Por Más Caras Por Más Facetas Por Más Incluso Formas De Modernización A las Cuales Ha Asistido En Los Últimos Tiempo El Mundo Oriental El Mundo Oriental Es Un Mundo Totalitario Sigue Siendo Un Mundo Totalitario Y Por Cierto Ojo Cuidado Porque Viene Con No Esta vez Con Armas Con La Guerra Directa Sino A través De Sus Productos De Su Mercado Digamos De La Penetración Que Ha Hecho Particular Particularmente En América Latina La Presencia De Los Rusos Y De Los Chinos En Nuestro País En Venezuela Es Una Cosa Espantosa Pero Aquí Mimo También En Estados Unidos No Menos Todo Oeste Norteamericano Está Prácticamente Asiatizado Bueno Tenemos Esa Esa Perspectiva La Perspectiva Digamos De Un Mundo Totalitario Que Está Permanentemente Presionando Para Hacerse Global Y Un Mundo Totalitario Puede Ser Liberal Exacto Entonces Pero Por Otro Lado Tenemos Esta Especie De Visión Que Tenemos En Este Momento Los Occidentales De Un Estado Mínimo De La Defensa De Nuestros Derechos De Digamos Incluso Las Últimas Tendencias Que Han Salido De De La Lucha De La Mujer De La Lucha De Los Homosexuales Todo Este Tipo De Cosas Bueno Son Expresiones Son Manifestaciones Liberales ¿No? Porque Son Defensa Digamos De Déjame O Permíteme Ser Lo Que Yo Quiero Ser Exacto Ahora El Asunto Que Ibas A Decir El Asunto En Que Hay Que Digamos Frente a Esta Situación De Doble Perspectiva Uno Puede Encontrar En Todos Estos Elementos Que Se Han Transformado En Los Últimos Tiempos En Una Defensa De Digamos De La Los Valores De La Homosexualidad Los Valores Digamos Del Black Mater ¿No? La Obesidad Etcétera Toda Esta Serie De Cosas Uno Podría Decir Caramba Ya va Un momento Es Una Defensa De Los Individuos En Verdad O Es Una Defensa Que Se Ha Convertido En Una Propaganda Más Mediática Por Eso Que yo te decía De Las Problemáticas De La Complejidad De Hoy En Día En Donde Es Muy Difusa Esa Línea Es Muy Difusa La Línea Del Derecho Con Si Del Derecho En Los Términos Que Tú Los Has Planteado Es Muy Difusa Esa Línea Del Derecho Con La Línea De La Opinión Pública Que No Es Lo Mismo Ni Se Puede Articular Igual En Una Sociedad Al Menos Exactamente Es 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 Delicada Tan Frágil Para La Defensa Del Individuo Como Lo Es La Amenaza Totalitaria Es Una Cosa Verdaderamente Terrible A la Que Estamos Asistiendo En Este Momento Histórico En El Mundo Actual Perfecto Mira Les Recuerdo A Nuestros Escuchas Que Hoy Estamos Hablando Del Liberalismo En Las Américas O El Liberalismo En General Con El Profesor José Rafael Herrera Doctor En Ciencia Política Filósofo Y Un Experto En En El Área Igualmente Les Quiero Comentar Que El Politics Center Academy La Florida Global University Están Organizando El Primer Congreso Internacional De Simulación De Campañas Electorales Que Tendrá Lugar Entre Los Días 15 16 Perdón 16 17 18 De Diciembre En Acá En La Ciudad De Miami Florida En Donde Estamos Organizando Una Simulación De Campañas Electorales En Tiempo Real En Donde Los Participantes Accederán A Ponencias Talleres Talleres De Expertos Y El Ejercicio De Simulación Propiamente Dicha En El Congreso Que Tiene Como Ya les Dije Una Extensión De Tres Días Los Esperamos Ya En Estos Días Deben Estar Por Mezclar Allí Dos Aspectos Este Yo Confieso Y No Es Una Sorpresa Para Para José Rafael Que Yo Soy O Tiendo A ser Muy Arentiano En Las Consideraciones Que Sobre Filosofía Política Hago Entonces Aquí Me Del Espacio Público En Hanna Arend En Donde Apreciamos Y Observamos Que Se Puede Establecer Como Que Prácticamente Una Correlación Entre Intenciones Autocráticas O Totalitarias De Un Régimen Que Pretende Secuestrar Al Estado Secuestrar A la Sociedad Etcétera 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 Y Por Otra Parte Una Una O sea A Mayor Intención De A Mayor Autocracia O Totalitarismo O Intenciones Totalitarias Y Totalitarismo Vemos Que Hay Un Mayor Interés De Ese Tipo De Régimen En Ocupar Y Disolver El Espacio De Lo Público El Espacio De Lo Político Y Hannah Arend Es Muy Acuciosa Al Señalar Que Independientemente Que El Espacio De Lo Político Está Ocupado Por Individuos No Es Menos Cierto Que El Carácter De Lo Político Emerge Cuando Y Se Reconocen Igualdades O Igualitaridades Etcétera Y Por Otra Parte Que Es En La Medida En Que Ese Espacio Este Activo Motorice Lo Que Hannah Arend Llama La Aparición A Través De La Comunicación Y De La Publicidad En Ese Espacio Se Suceden Dos Cosas Importantes La Posibilidad Del Juicio De Los Espectadores A La Sobre Las Conductas De Los Actores Políticos Y Por Otra Parte Un Ejercicio Individual De Libertad Este Sobre Esa Base Y Sobre Esas Cinco Maneras Que Tú Refieres De Tratar El Liberalismo Quisiera Ya Para Cerrarse Que Es Una Pregunta Larga Por Eso Fue Que Te La Dice El Último De Que Manera Podemos Comprender Ese Espacio Público En Donde Somos Individuos Pero En Donde Somos Ciudadanos Y En Donde Los Regímenes Tratan De Limpiar Ese Espacio Público De Cualquier Estorbo De Pretensión De Individualidades ¿Cómo Se Mezcla Eso Con Esa Con Esa Con Con Esa Con Esa Doctrina Liberal A la Cuál Te Hecho Referencia Bueno Yo Creo Que Ha Llegado El Momento De Que La Sociedad Occidental La Sociedad No Solamente Americana Propiamente Dicha Sino La Sociedad Occidental En General Comience A Repensar La Necesidad De La Educación Estética Que Es Un Concepto Desarrollado Por Schiller Y Desarrollado Además Por Prácticamente Todos Los Distintos Filósofos Del Idealismo Alemán A Partir De Finales Del Siglo XIX Y Yo Diría Que Se Extendió La Cosa Hasta Principios Del Siglo XX Porque Lo Que Se Ha Evidenciado Es Que Esta Situación Compleja Que Tú Planteabas Hace Un Momento Es El Resultado De El Haber Insistido En Una Formación Meramente Instrumental Del Conocimiento Es decir A Medida Que Los Individuos Se Han Formado En Los Colegios Las Secundarias Y Las Universidades Como Técnicos Como Especialistas En Un Determinado En Una Determinada Área En Un Determinado Trabajo Y Han Perdido La Visión De La Totalidad Han Perdido La Visión Digamos Estética De La Vida En Esa Misma Medida Los Individuos Se Han Refugiado En Esta Especie De Modelo Que Los Termina Transformando Ignorantes Porque Son Digamos Un Ingeniero Magnífico Un Ingeniero De Primera Línea O Un Médico Especialista En Cuestiones Cardiovasculares Extraordinario Etcétera Pero Más Allá De Eso No Tienen Ninguna Noción De La Vida Del Conocimiento No Les Interesa El Arte No Les Interesa La Ética No Les Interesa Digamos Los Valores Fundamentales Dentro De Los Cuales O A Partir De Los Cuales Nace Occidente Entonces Eso Hace Que No Exista Lo Que Llama Axel Honneth Reconocimiento No Hay Reconocimiento Al No Haber Reconocimiento Es 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 No Saberse En Esta Condición Que Tú Planteabas Sobre La Base De Las Ideas De Jan Arendt Entonces No Hay Una Relación Fluida Entre La Condición Individual Y La Condición Social Es Es Yo Perfectamente Puedo Formar Parte De Un Grupo Puedo Formar Parte De Una Tendencia Puedo Formar Parte De Un Partido Etcétera Pero Eso No Significa Que Yo No Tenga Mi Propia Perspectiva Y No Tenga Digamos El Derecho A Mantener Mi Propia Condición Liberal Entonces Entonces Eso Esa 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 No Refugiarse En el Individualismo Digámoslo Así Absurdo El No Refugiarse En Una Condición Aparentemente Feliz Entre Comillas Porque Es como Encerrarte Enconcharte Sobre Ti Mismo O La Otra Perspectiva El No Ser Un Hombre Meramente Masa La Posibilidad Que Tienes De Poder Relacionar Una Cosa Con La Otra Es La De Mantener Un Conocimiento No Solamente Del Árbol Sino Un Conocimiento Del Árbol Y Del Bosque Estar Perfectamente Ubicado En Un Contexto De La Totalidad De Lo Que Es La Sociedad De Lo Que Significa La Información Cotidiana El Estar Digamos Presto A La Comunicación A La Lectura Al Enriquecimiento De Los Niños Es 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 Yo Creo Que Uno De Los Ejemplos Más Patéticos Que Tenemos Hoy En Día Es El Niño Con La Tablet Prácticamente Todo El Tiempo Es Es Un Niño Que No Es Capaz De Desarrollar Su Propia Imaginación Su Propio Digamos Entorno El Compartir Con Los Demás Hay Una Situación Como De Generalizada Y Pienso Que Una Una Buena Alternativa Es Poder No Solamente Ir A La Playa Con El Muchacho Los Fines De Semana Es También La Necesidad De Llevarlo A un Museo De Que Se Pueda Confrontar Con Un Cuadro De Picasso Que Pueda Tener Una Formación Musical Adecuada Es Puramente Técnico De lo Puramente Instrumental Y Digamos Formarse Como Un Hombre Completo Un Hombre Universal Y En Eso Nos Podría Ayudar La Crítica Del Juicio De Kant Seguramente Claro Porque Es que Justamente Desde Kant Desde La Crítica Del Juicio Kantiana Es Que Schiller Puede Pensar En El Concepto De Educación Estética De La Humanidad Exactamente Así Bien Recuerdo Que Con Nosotros Compartió O Está Compartiendo Ya Llegando Al Final Del Programa Nuestro Querido Amigo José Rafael Herrera Doctor En Ciencias Políticas Filósofo Académico De La Universidad Central De Venezuela Y Amigo Mío Que De Paso Tenemos Por Allí Varias Actividades Conjuntas En La Mano Así Que O Entre Rafael Herrera Por Por Haber Aceptado Conversar Hoy Con Nosotros Sobre Liberalismo Este Como Ustedes Se darán Cuenta Queda Mucho Por Conversar Sobre Un Tema Que 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 Ha Caracterizado A La Humanidad Desde El Siglo Dieciséis Si Señor Desde El Siglo Dieciséis Y Que Nos Acompaña Todavía Y Que Nos Acompaña Como Humanidad Al Día De Hoy Porque Todavía Define Buena Parte De Las Relaciones Entre Individuos Y Estado Fines Metas Complejidades Y Planteamientos El Liberalismo Muchas Gracias A José Rafael Herrera Por Aceptar Nuestra Invitación Muchas Gracias A A La Audiencia Que Estoy Seguro Va A Disfrutar O Está Disfrutando De Esta Conversación Recordándoles Que Este Es El Politics Center Today Nuestro Programa De Radio Transmitido Desde Florida Global University Desde Miami Florida Igualmente Ya Para Cerrar Invitándoles A Que Se Interesen En El Próximo Congreso Internacional De Simulación De Campaña Electorales Que Estaremos Ejecutando A Partir Del 15 De Diciembre Acá En La Ciudad De Miami Muchas Gracias José Rafael Un Placer Por Haber Estado Despídete De Los Amigos De La Audiencia No Siempre Siempre A La Orden Más Que Tenemos Un Programa Pendiente Sobre Mil Comprometido Conmigo Exacto Tenemos Un Programa Pendiente Para Hablar De Hegel Precisamente Entonces Muchas Gracias A José Rafael Y Un Saludo A Los Escuchas Son No 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 Gracias por ver el video.